Fíjense que les voy a decir algo el día de hoy, el día de hoy estamos muy contentos, muy gustosos, muy felices porque vamos a recibir un nuevo integrante aquí en la familia de tu casa, mi casa, la casa de todos, la casa de gente regia como Chuy. El día de hoy, mis amigos, vamos a jugar un juego que se llama, ¿qué creen? ¿Saben cuál juego es? Es el juego del teloreto. No, ese no, mejor vamos a jugar a otro, vamos a jugar al basta el día de hoy. Para eso ya está listo aquí los pintarrones, en mi bolsillo ya traigo los plumones, en mi otra bolsa traigo el borrador y en este lado recibimos a los guardianes del amor. ¡Ay! Me quedo en verso y sin esfuerzo. ¿Cómo estás, bebé? ¿Cómo estás, bebé? Muy bien, gracias. Años de no verte, mi rey. Sí, aquí estamos nuevamente. ¿Cómo has estado? Bien, bien, aquí estamos echándole ganas. Es todo, los guardianes del amor. ¡Ay, es que me encanta, bebé! ¡Como el pantacito! Ok, listos todos los... Este güero, preséntame al güero. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bienvenidos a todos. Y cada uno de ustedes. Hola, bebé, él es el Greñas. Ok, perfecto. Ustedes se van a enfrentar contra mis hermanos de la casa de Big Brothers. No, de la casa de gente regia. Adelante, por favor. Un aplauso, por favor. Fíjense bien. Me imagino... Sí, sí. Póngase de este ladito. Todos póngase juntitos. Me imagino que... ¿Quién es el capitán de este? Ah, ¿usted? Ándale. Arturo, Arturo, Arturo. Ah, dicen, ¿el caimano o el capitán? ¿Quién es negro o rojo? Negro. Negro. Yo también, pero... Liz, no eres la capitana. Ok. Válgame Dios. Hay que cosar. Fíjense bien, ¿qué vamos a hacer? Acá vamos a poner la ruleta. Sí. La ruleta de las letras. Y la letra que quede van a tener 40 segundos para escribir todas las palabras en 40 segundos con la letra que se va a hacer. Vamos de este lado, por favor. Empezamos. Corre la ruleta, por favor. Zumba de María. Ahí está. Y vamos con la letra P. Empezamos. Como quieras se la pueden soplar a Isaías. Ok. Mamá, no me tapen a ir la cámara. Perra. Rápido. Porque ya está corriendo. Vamos en 33, en 32, en 31, en 30. Ay, hasta me siento que se está dormindo. Ok. Sale pues. Apúrense. Vamos a ver. Piñata. Mate. Pasa. Pues, cerrado. Piña. Ok. Vamos a ver. Vamos a ver quién gana. Espérame. Qué bárbara. Se me hace que la dejaban hacerlo planas y planas y planas. Y así quedó. Dos, tres. Ok. Rápido. Rápido. ¿Por qué? Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Paloma. Fuera. Fuera. Tiempo. Sigue escribiendo. Ya. ¡Eh! ¡Eh! Sigue escribiendo. Menos cinco puntos. A ver. Vamos a ver. Sobre. Empezamos. Primero las damas, ¿verdad, caballeros? Sí, señor. Guardianes. Guárdense un rato ahí. Papa. Y dice aquí. Puse más. Papa. ¿Papa o papá? Las dos. Papa. No, una vez es papa y la otra es papi. Es papa. Pero no tiene acento. Ah. Entonces es esta invalidada. Bueno, una sí. Y la otra no. Papa. Que la durmió un niño. Sí. ¿Qué es esto? Plato. Plato. Plato dice ahí. Plato. Ahí está el palito. Ahí está el palito. Ok, perfecto. No lo dejamos. Una, dos. Plátano. Plátano. Tres. Perra. Perra. Hola. Dijo perra. Una amiga. Aquí, ¿qué? Pluma. Pluma. Plumero. Pizarrón. Liz. Dedo, no. Yo escribí lo que me dictaban. ¿Y quién es? ¿Qué es eso? ¿Qué dice ahí? ¿Es pe o es de? Es pe. Pelo. O sea, flatulencia. Dice pelo. Ah, ok. Dice pelo. Ah, sí. ¿Quién dijo eso? Dice. Está loca. Pisa. ¿Está bien escrito pisa? Sí. Sí, doble zeta. Gracias. De qué te doy. Pasa. Hola. ¿Qué huele? Piña. Piña. Pera. Pera. Pasar. Pasar. Prestar. Prestar. Papel. Papel. Papalote. ¿Dónde está? Y paloma. Perfecto. ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? Un, dos, tres, cuatro, cuatro, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, dos, siete, seis, diecisiete. ¡Diecisiete! Dice aquí. Papel, uno. Periódico. Permiso. Peatón. Peatón. Cinco. ¿Qué huele? Viña. ¿Dónde? Paya. Otá. Patalón. Nueve. Diez. Once. Doce. Ganó gente regia. ¿Qué ganó? Ganó gente regia. Ok. Vamos a dar solamente diez segundos para una lluvia de pelotas. No, no sé. No queremos decir que ganó gente regia. Y los guardianes del amor ustedes perdieron, pero tienen premio de consolación. ¡Eh! Soy yo. Llévense con ustedes. ¿Me llevas a Arturo o no? Chilipla, ya viene el nuevo integrante, Chilipla. El nuevo integrante de la casa de gente regia. Como tú. Espérenme, yo me voy con Arturo, me emigra. Regresante. Regresante. Ya viene el nuevo. Yo me voy. Don't.